Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Danitro. Hoy vamos a reaccionar, ¿podría Nicolás Maduro sobrevivir en el universo de Warhammer? Sí, estas son las fumadas que me recomiendo. Más que dilar, comencemos. ¿Saben? El video original va a estar en la... Y comencemos. Creo que no. A ver qué fumadas inventas. Cuando se ahoga Nicolás y el aire escapa de sus pulmones, sus ojos se abren de par en par. Logra ver a lo lejos una luz que se acerca a él. Alrededor, todos creen que es solamente un ahogo de comida e intentan hacerle la maniobra Heimlich. Sin el más mínimo efecto, mientras poco a poco la vida se escapa del cuerpo de Nicolás. Un segundo más tarde, Nicolás abre los ojos y comienza desesperadamente a tragar aire, como alguien que pasó demasiado tiempo bajo el agua o aguantando la respiración. Estaba tirado en un lugar con verdes pastos y árboles que nunca había visto. Resulta que Maduro se encontraba en otro mundo. Específicamente en el mundo de Rofanon. Y se encontraba en el milenio 42. 40.000 años durmiendo. Resulta que el mundo de Rofanon era un mundo paraíso desde antes de la... ¿Era eso? Resulta que el mundo de Rofanon era un mundo paraíso desde antes de la existencia del Imperio de la Humanidad. Cuando llegó el Imperio con su Gran Cruzada, el mundo no ofreció resistencia y simplemente siguió viviendo de la misma manera que habían vivido por milenios. Solo que con una nueva autoridad. Sin embargo, el Administratum en su afán por administrar un millón de mundos imperiales estaba muy lejos de ser un sistema administrativo perfecto y había colocado al mundo de Rofanon como próximo en la lista de mundos para convertirse en un mundo industrial, para la fabricación de rifles lásers y defensas montadas. Un antiguo mundo paraíso que jamás había visto los horrores del milenio 42 claramente no estaba de acuerdo con su nueva designación, con la contaminación mancillando sus hermosos paisajes y con las brutales jornadas de trabajo con las que se sometía a su gente. Además, ellos eran completamente ignorantes de los horrores que los acechaban, no sabían de orcos o tiránidos, y tampoco comenzaban a comprender la magnitud del tamaño y poderío del Imperio de la Humanidad, que había pasado de ser una simple presencia lejana que en algún momento juraron lealtad a ser una verdadera espina en su costado. Y así es como el descontento social comenzó a esparcirse por el ex mundo paraíso de Rofanon, el odio hacia el Imperio como un silente manto cohesivo que hasta se convirtió en un factor de unidad entre grupos que alguna vez tuvieron diferencias. A ese mundo llegó Nicolás Maduro. Con su ideología justamente antiimperialista, era cuestión de tiempo para que comenzara a ganar popularidad entre los círculos influyentes de los nativos. Le tomó varios meses a Nicolás comprender la situación de todas maneras. El brutal choque de estar varios milenios en el futuro y a años luz del único planeta que había conocido no eran una píldora fácil de tragar. Pero al ver las naves espaciales que periódicamente traían desde la atmósfera piezas gigantescas y maquinaria para las forjas de armas, tuvo que simplemente convencerse de que le decían la verdad. ¿Pero qué verdad era esta? Nadie alcanzaba a comprender la verdadera realidad de la situación. Nicolás en su antigua vida había logrado evadir y burlar al imperio más poderoso de la época. Los Estados Unidos de Norteamérica y no es que fuese algún guerrillero insignificante. El país que gobernaba tenía la más grande reserva petrolera del mundo. Estados Unidos había invadido países, por menos. Por lo que algo de experiencia tenía Nicolás con operaciones semi-clandestinas y pasando desapercibido bajo la mirada de los poderosos. Con discursos de libertad y patriotismo, Nicolás cada vez más comenzó a ganarse la confianza de los grandes gobernantes del mundo, cuyo título, si bien ahora era meramente una formalidad, tenían la lealtad de la gente, tenían las comunicaciones y tenían la logística. Maduro tenía la experiencia. Todas las noches se dedicaba a hacer propaganda y a extender y exacerbar aún más el descontento social y las semillas de la rebelión por todas partes. Había instruido a la población para que trabajasen extra, de manera tal que al final del día siempre lograsen superar la cuota de armamento y el sobrante lo guardasen y ocultasen de los agentes imperiales. También organizaba sesiones de entrenamiento militar para los civiles y diligentemente se dedicó a estudiar la topografía del mundo de Rofanón. La guerra de guerrillas era la mejor opción y el paisaje de Rofanón no era demasiado distinto al de la antigua Venezuela. Varios años se demoró Nicolás en lanzar el golpe, pero finalmente lo hizo. Aprovechando el momento en el que las naves de cargo traían las materias primas a la superficie del planeta para ser procesadas, logró organizar un golpe simultáneo en todos los puestos de vigilancia. Los cuales no eran demasiados, dado que ¿qué amenaza podría significar para el imperio un simple mundo paraíso que nunca había visto un orco? Una vez se apropiaron de las comunicaciones, el plan era secuestrar las naves de cargo y volver a las estaciones imperiales que orbitaban la atmósfera y así eliminarlas con la suficiente precisión, de manera tal de no alertarlos para que no alcanzaran a pedir ayuda. Envió en estas naves a los más destacados soldados que había logrado entrenar junto con algunos guardias disidentes que había logrado convencer y la estación orbital del Administratum cayó. Estaban completamente incomunicados con el resto de la galaxia, pero habían recobrado el control de su planeta. La Revolución Maduriana había dado resultados y el General Supremo ahora debía pasar a la Fase 2. Si bien el imperio no había sido alertado de la revuelta de Rofanón, era cuestión de tiempo para que notaran que las armas que debían llegar no estaban llegando. Aunque sin astrópatas para alertarlos, esto podría tomar años, por lo que Nicolás no perdió el tiempo y comenzó a utilizar las forjas para defender el planeta, para armarlos. La principal estrategia era hacer trincheras y colocar trampas. Tal como antaño, Vietnam se las había arreglado para vencer al Imperio Yankee, ahora Maduro se preparaba para recibir a otro imperio que caería de rodillas ante él. O al menos, esto era lo que pensaba. Realmente lo que esperaba eran uno o dos intentos de invasión fallidos y que luego comenzaran las negociaciones, donde se aseguraría de permanecer en el poder mientras negociaban mejores condiciones para su mundo. ¡Cuán equivocado estaba! El Imperio no se tomaba a la ligera la traición. Pasaron 10 años desde la revuelta cuando por fin llegaron las primeras naves de la Guardia Imperial a invadir el planeta. 10 años de preparación, trampas, trincheras y defensas, entrenamientos y tácticas. Cada soldado del régimen maduriano conocía como si fuese la palma de su mano cada pulgada del mundo. La primera oleada de la Guardia Imperial fue completamente obliterada. Claramente no esperaban de un mundo paraíso una resistencia tan férrea. Tampoco habían enviado un contingente tan grande de todas maneras. Sin embargo, la mera vista de una respuesta por parte del Imperio fue suficiente para que algunos comenzaran una traición al líder supremo. Con intermitentes comunicaciones, los fieles al Imperio lograron dar información clave para coordinar un segundo asalto mucho más letal. Las baterías antiaéreas eran claves en la defensa de Rofanon, ya que hacían que cualquier intento de aterrizaje con tropas fuese diezmado antes de siquiera tocar la superficie. Los leales al Imperio se coordinaron con las fuerzas orbitales para lanzar un ataque simultáneo a las baterías y una descarga de tropas a la superficie. Con las baterías neutralizadas, se podría disponer de un número mayor de tropas y máquinas de guerra para sofocar la rebelión. Sin embargo, Nicolás estaba siempre un paso por delante. La información sobre la ubicación exacta de las baterías antiaéreas era deliberadamente ambigua y muchos leales al Imperio fueron eliminados sin que pudiesen lograr su objetivo, cayendo sobre señuelos y trampas. Sin embargo, algunas baterías sí lograron ser destruidas, las suficientes como para que la invasión real comenzara. Los destacamentos de la Guardia Imperial, si bien estaban alertados ya de la existencia de trampas y minas antipersonales, habían subestimado ampliamente la capacidad de Nicolás para la guerrilla. Cada centímetro de terreno que ganaban lo pagaban con más sangre de la que era aceptable. Parecía que cada árbol, cada arbusto estaba en contra de la Guardia. Sin embargo, de a poco comenzaron a acumularse tanques Liman Ross y los nuevos tanques Rogaldón que significaron un enorme respiro para las fuerzas imperiales. Meses pasaban y cada vez la revolución maduriana perdía terreno. Nicolás estaba seguro de que era imposible que el imperio pudiese seguir soportando tal masacre. Por cada hombre de Rofanón que morían, unos 100 imperiales pagaban con sus vidas. Pero la respuesta antitanque en la forma de bombarderos especializados por fin estaba lista, lo cual daría otro golpe más a las fuerzas imperiales. Aunque éstas ya habían logrado asegurar un área de aterrizaje seguro. Los generales imperiales sopesaban las posibilidades de pedir asistencia de marines espaciales para aplastar de una vez por todas la rebelión. Sin embargo, con la cruzada Indómitus del Primarca, el distraer a Astartes con una simple rebelión podría ser considerado incluso un acto de traición en sí mismo. Sin contar la vergüenza y la deshonra de no poder sofocar la rebelión de un simple mundo paraíso. Sin embargo, aún les quedaba un arma. Un arma de la cual ni los rebeldes ni su líder Nicolás Maduro tenían conocimiento. Un arma que si bien dejaría el planeta inutilizable por varias décadas, quizás incluso siglos, cortaría de una vez por todas la rebelión. Quizás ya era tiempo de lanzar el exterminio. desde la segunda oleada de la Guardia Imperial nada había salido acorde al plan de Maduro. Él esperaba a estas alturas que ya estuviese negociando con el Imperio, no mandando más de sus jóvenes a la muerte, ni viendo más de sus bosques y selvas incendiados. Algo andaba mal, algo en su información logística no cuadraba con la realidad de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, así que decidió mandar un equipo de comandos al frente de batalla a recuperar lo que los locales llamaban pizarra de datos de algunos de los comandantes enemigos que cayesen, idealmente en buenas condiciones. Cuando la tuvo en sus manos no podía dar crédito a lo que veía. El mundo de la Revolución Maduriana, el mundo de Rofanón, no era más que un insignificante punto en un imperio del tamaño de la galaxia. Había información e imágenes de horrores alienígenas de toda clase, incluso aunque pudiese repeler al imperio ahora, volverían, en una década, un siglo o un milenio, pero jamás alcanzaría su objetivo. Y si no era el imperio el que acababa con él, definitivamente lo serían los horrores que había visto. No había forma de ganar. Toda esta revolución estaba pensada para resistir por lo menos hasta las negociaciones. Ni su plan, ni su mundo, ni su gente estaban hechos para estar perpetuamente en guerra. Así que tomó la decisión de enviar un mensaje de ultimátum. A pesar de la reveladora verdad, prefería haber muerto a cada hombre, mujer y niño del planeta antes de ceder el poder y doblegarse ante el imperio. Cuando iba de camino a la cámara de astrópatas para enviar su mensaje, vio por las ventanas de la espira como una nube grande en tamaño se acercaba hacia ellos. Parecía una tormenta de arena de color verde. Tomó unos magnoculares para ver de qué se trataba todo. Lo único que podía ver a esa distancia era que antes de que la nube llegase, los soldados se retorcían y caían al suelo. Quizás es algún tipo de gas tóxico o incluso adormecedor. Pero no alcanzó a terminar ese pensamiento cuando un soldado de la revolución que estaba a unos 100 metros suyos comenzó a derretirse delante de sus ojos. Sus huesos envueltos en su uniforme era lo único que quedaba mientras caía al suelo. Intentó gritar, pero al hacerlo su propia tráquea se cayó de su cuello mientras sentía sus propios ojos arder hasta convertirse en líquido. Su piel incendiándose y sus músculos y órganos disolviéndose y cayéndose a borbotones al suelo, dándose cuenta en el último instante que le quedaba de vida de cuánto había subestimado a este imperio de la humanidad y de cómo había condenado a un mundo entero a ser exterminado como insectos. Mmm. Bueno, era obvio que no, que no era más que obvio. Ay, no. Bueno, amigo, amigos, bueno, amigos, esto es todo, este fue Nicolás Maduro en la Bahía del Imperio, interesante, manera de esperarse, ¿no? Pudiera resistir por un buen rato, pero era como, aquí, bueno, sin más que decir, gracias por ver el video, suscríbanse, y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.